Relajado, Yankee intenta pegarle ¡Yankee! 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 ¡Estadio no ya chanque! Bueno, vamos a ver Espero que esta pelea esté súper súper buena Así como la de Manuela Ale Espero que inicien O sea, no inicien con Toa Sino suavecito Porque al primer round Se van a alcanzar Se van a alcanzar Se van a alcanzar Entonces Espero que sea una buena pelea Y vamos a ver Y ya sabes si Si vienen en las redes sociales No les gusta nada Bueno, bueno, bueno Ahí Ahí está el juez Y también recuerden a todos los que están viendo el stream Que yo estoy pendiente del chat, ¿no? Aquí estoy pendiente de ustedes, gente ¡Más ruido! ¡Más ruido! Eso, bien, bien, bien Ahí comienza, comienza con tácticas Son igual bien Ahí bien Tienen tácticas De boxeo Bien bien Comienza a Chantie De una manera muy agresiva No, Chantie está más tranquilo Está más relajado Yankee intenta pegarle ¡Chantie! 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 El estadio no ya Chantie ¡Chantie! 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 Tranquilito, golpea Arriba En segundo Vemos a Chantie confiado Pegando los primeros golpes Yankee está en guardia ¡Uh! Denny Dunny Vemos a Chantie está muy confiado Muy seguro Lo aleja Ahí lo está alejando Tomando distancia Es el primer round Típico round Donde el rival se estudia ¡Uff! Mano un izquierdazo Chantie se lo escribió Se dejó a correr a la raid De Yankee ¡Chantie! Chantie sigue posteando Y sigue moviéndose por el ring ¡Uy! Le conectó el primero en la costilla Primer golpe bueno Conectado de parte de Chantie Bien, 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 bien Chantie se ve que Que... 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 Que entrenó mucho Se ve que le metió la fecha Le voy a tomar distancia ahí ¡Chantie sigue guardia! Tengo que le dedico mucho, mucho al entrenamiento Sí, para alcanzar al rival Va Yan, duérmelo Ataca Yankee Ataca Yankee Dice que Yan ve Yankee Ojo Primer puño De Yankee De acierta Bueno, lo bueno de esta pelea es que Que no comenzamos a ir muy rápido Sino... Eh... Suave Eh... Sin... Sin... Sin aceleraciones Porque a veces el primer round Ya a veces se van descontó Y ya cuando pasa el segundo round Se se siente cansado Entonces... Ahí van... Van despacio Y se ve... Bien, 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 bien Bien, 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 bien Se agarra, se agarra Yankee tira unos cruzados Como el Pitbull Literal Se paren los... Árbitros Que no quiero ver besos A 30 segundos de acabar el round One Round 1 Chanky tiene... Le dijo que tiene que escuchar Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va a llevar este primer round? ¿Cómo va a llevar eso? ¿Cómo va a llevar eso? Está bueno, está bueno Está súper bueno ¡Qué rico! Hey, Casey Vos que estás ahí más cerca ¿Cómo viste esto a la vuelta? Uy, papi No, no, no Muchos buenos puños conectados Chanky esquivando Yo por el momento Por el momento veo todo Yo quiero ver la repetición Repetición, repetición Vamos a ver aquí la repetición Yankee Ahí vemos a Yankee Ahí conectó varios puños Varios jabs Primer round tranquilo Primer round tranquilo Yankee lanzó Tres puños Muy potente La táctica de Chanky Está muy buena Está muy buena Para que mantener la distancia Yankee se nota que tiene fuerza Y ahí le esquivo Esa media oleda ahí Y lo dejaba provocarte Ahí le esquivo Una izquierda Muy inteligente también Muy inteligente porque no ha perdido la paciencia En ningún momento Y es complicado a veces Porque ves un boxeado Estoy tomando agua porque me Hablo mucho y me seca Y me seca mucho el agua Mejor puño conectado Entonces Hay que estar Muy directos Uy segundo round Segundo round Uy bien Uy salió no fue con toda Segundo round Salió fue con toda Uy bien Casi le quita el casco Uy bien bien Me escribió Chanky Bien Me escribió Chanky Chanky buscando la forma De pegarle a Yankee Yankee se cura Se cura Va Chanky Va Chanky Bueno se parecen ahí Se parecen ahí En este round Creo que entraban todos Con mala energía Entraban con la energía full Tirando a matar Si es que salieron Fue con toda Lo que no hicieron En el primer round Que mantuvieron Se mantuvieron ahí En el segundo Fue con tu Relaja con Chanky Un abracito ahí En el tercero En el tercero Que opinan Ustedes Ya aquí buscando la forma De conectarle Un golpe A Chanky Pero Chanky Con la guardia encima Le conecta otro costillero Ojo le ha conectado Varios Uy Se la pegó fino Se la pegó fino Yankee se la pegó fino A Chanky Los dos muy bien parados Increíble la técnica La resistencia Bien 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 Esquiva Pero Chanky Está bajando un poco La guardia Está bajando un poco La guardia Bien 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 ¿Qué dijo Se lo ha escrito Bien 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 Estuvo bien Chanky Esquivo No ha podido conectar Bien uno de esos Golpes Tiene buenos golpes Y todos indebidos Hubieron varios golpes Indebidos En este round ¿Por parte de quién? Por parte de Yankee La verdad Hay que decirlo Chanky se queja Por unos Posibles golpes Ilegales En la parte De atrás De la cabeza Vamos a ver La repetición Vamos a ver Qué tal Si es que claro Si no Vieron eso Del boxeador Que le pegaron La parte Trasera De la cabeza Y quedó Como Un 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 Entonces A veces También me da miedo Eso del boxeo Que es una O sea Me parece Que es una Actividad Muy buena Pero también Hay como Riesgo De que De que Que lo De pronto En una Silla De ruedas O algo así Porque es que La parte Trasera De la cabeza Es muy Sensible Y Aquí Aquí Es el Chanty 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 Bueno Vamos al Tercer Round A ver Cómo Salen Vamos a Mirarlos A ver Cómo Salen Yo creo Que Este Si De De Salir Bueno Ahí salen Con toda Bien Bien Ahí salen Con toda Terminada Que buena Forma De esquivar La de Chanty Tiene una Agilidad Muy buena Se agarran Sueltense 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 Vuelve Y separa El Réferi Jolene Ahí Ha hecho Un Knock Out No Vamos Chanty Buscaba La forma De Conectarle Un Golpe Pero Yankee No Se deja Uff Yankee No Es que Chanty Ha esquivado Todos Los Golpes Que Lo Pude No Ha esquivado Varios Ha esquivado Varios Yankee Tiene Una Muy Buena Potencia En Esos Golpes Pero Chanty Los Yankee Tiene Severo Pegue Pero Tengo Que Pegar Uno De Eso Yo Mandado Al Piso Se agarran Se nota Se nota Muchos Evidentemente Cansancio En Esto Aunque Ustedes No Crean Esto Que Rico Que Rico Que Rico Vuelve Y Entra Aunque Nota El Cansancio Yankee Sigue Tirando Los Mismos Golpes Con La Misma Potencia Pero No Se Sigue Lanzando Otro Otro Ese Marica Ese Marica El Chanty Tiene El Ultra Distinto Porque Solo Es Kio De Todo A Yankee No Ojo Con La Parte Trasera No Yankee Tiene Se Cude Muy Bien También Porque Casi No Ha Podido Conectar Chanty Marica Yo Veo Eso Tan Parejo Huevon Que No Ya Ya Están Cansan Ya Están Cansan No Yo Veo Eso Reparejo Yo Veo Reparejo Muchachos Luvin Punx Tru� Vin Unde Tipo Destino En Peleot No lograron conectar bien los golpes, quiero dar un agradecimiento a Kik y a Zey por hacer posible esta pelea también. Una sola persona, solo el boxeador, la mejor plataforma de stream. Yo creo que un solo puño que le hubiera conectado Yankee, de esos a Chanti lo hubiera mareado. Claro, claro, sí. Pero también tenía ese chévera guardia Chanti, ¿no? Tenía ese chévera guardia, pero también como creo que el calzancio también como que se intenta descubrir mucho. Perder la paciencia a Chanti, porque ese boxeo que estaba haciendo es muy, muy, muy psicológico. Y estaba esperando la oportunidad de que Chanti fallara para rematarlo, porque Yankee sabía que tenía esa potencia. Ha sido una muy buena pelea. ¡Ey! Deportividad, 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 claro que sí. ¡Ey! Yo quiero un ruido para Yankee, que no se lo dieron como merecía ahorita y vino desde Venezuela. Realmente los dos la dieron toda, se notó, se notó y fue una pelea muy buena. Aquí no son enemigos, son rivales, no son enemigos, son rivales. Y eso es lo que tendrían que hacer también el resto de peleadores. Claro que sí. Ya tienen el veredicto. Sí señor. Ya lo tienen. A ver, digan en el chat. ¿Quién ganó? Muchos meses esperando este momento. ¿Quién ganó ahí, parce? Porque es que la verdad, todo es igual y no sé, no sé opinar. ¡Chachos! Necesito porfa, necesito porfa, con todo respeto pedirles que se corran un poquito del ring. Esa gente más metida, ¿qué tal hay ahí? Bueno. Muchachos. Vamos a contar hasta tres. Pero buen trabajo. Buen trabajo. Se vio que le metieron dedicación y todo. Un ruido. Un ruido. Para el ganador. ¡Chachati! Qué duro, qué duro. Qué duro. Me sorprendió. Le cayó la boca más de uno. Luego, dos ruidos.